Pista Mario Soto, entrenamientos libres, prácticas libres. Sebas Barragán, Parra, Andrea, Puma Barragán, muy bien. Felipe, y se acabó el entrenamiento libre por el día de hoy. Aquí viene Óscar Hernández, piloto de la ciudad de Armenia, bien caballero, caballero de la pista. Estamos acá, entrenamientos libres. Estamos en la pista Mario Soto, unidad deportiva salida. Unidad deportiva salida. Unidad deportiva salida. Unidad deportiva salida.